Y ahí coinciden muchos testimonios de irregularidades, que no consumen alcohol y les ha salido positivo, y es ilógico. Pero yo también le voy a decir algo, que el bolo, el bolo, el bolo busca un montón de, un montón de, de excusas, que yo solo había tomado 15, dice, y que las 15, con 15 yo no me mareo, que yo solo había tomado, que yo solo tomé whisky, que yo solo tomé, es decir. Fue una visita social, solo fue una copita. Ah, correcto, el bolo pone un montón de excusas. Doctor, abogado, diputado, Denis Castro. Doctor Gerardo Matamoros, se me olvidaba decirle, y es un tema muy extenso, por eso el recurso también lo dijo, tiene aproximadamente 30 páginas para poderle explicar a la sala constitucional. Es un tema eminentemente técnico, y ojalá que la cientificidad de los magistrados aborde el tema como tal. Quiero decirle que, por ejemplo, pues hoy usted se sometió a una, a un tratamiento que se da a los asmáticos, y le aplica, le hacen una vaporización, le hacen lo que usted quiera, pero a su vez le han aplicado teofilina, por ejemplo, aminofilina, o usted se ha puesto salbutamol. La prueba le va a dar un resultado más que elevado en números de positividad. Si usted se puso desodorante de los de barra, que tienen alcohol, el desodorante, e inmediatamente se hace la prueba, va a tener resultados como que vienen en estado de debilidad. Si usted se puso loción en la cara, sobre todo loción, no de las que son para el verano. Entonces, si usted tiene dengue y anda con fiebre, si por casualidad es una señora, y la señora se hace la prueba, y hacen eso en el periodo de la ovulación, cuando tiene elevada la temperatura corporal por la ovulación, le va a salir elevado el valor en ese aparato. Entonces, con tanto falso positivo, se obliga a que esta cuestión, que no es alcoholemia, en primer lugar, en la ley está mal, alcoholemia es alcohol en sangre, alcoholemia, la palabra se lo dice. Y ellos lo que hacen es una prueba indirecta de radicales OH en aliento. Claro, el radical OH va a estar elevado, inclusive, después de lo que acaban de, me parece que escuché alguien decir que andaba haciendo ejercicio, la cantidad de expulsión de OH va a ser mayor cuando ha terminado la jornada de actividad física. Entonces, con tanto falso positivo, pero el policía no sabe todo lo que yo le estoy diciendo, porque es un agente policial que solo le enseñan, si sale verde, si sale azote, si sale rojo, o si sale un número para arriba, ya está de verdad. Pero usted va a ver que la gente, cuando tiene un accidente y empieza a marcar celulares, y llama a sus familiares, y llama a eso, se llama un estado de conciencia. Por eso se necesita, hay una contradicción a un resultado que le puedan hacer. Una cosa es haber bebido, y otra cosa es estar en estado de ebriedad, que no es lo mismo. Entonces, el estado de ebriedad es un diagnóstico facultativo. Eso no es un diagnóstico que debe establecer un agente policial. Sin embargo, gracias a eso que hace el agente de tránsito, le causa perjuicios al ciudadano. Entonces, queremos que las cosas se hagan correctamente. Para eso es la ciencia, para administrar justicia también. Entonces, por eso quería clarificarles cuánta cantidad de elementos puede producir un falso positivo. Lastimosamente, para algunas personas, usted en la introducción dijo que yo soy médico forense, yo soy un especialista, más que constituido en el tema que estoy hablando. Número dos, soy médico y al mismo tiempo estudio derecho penal. Entonces, ¿a qué se refiere? Estoy enlazando todo el conocimiento para poder presentar este recurso ante la Corte. Y estamos en la mayor contribución. ¿Para qué? Para que se declare que esos artículos de esa ley, esos constitucionales, son lesivos a los derechos más fundamentales de un ciudadano de un país. Porque usted mira esta migración, que es un problema que tenemos, porque el ciudadano es tratado como objeto en el país. Si nosotros tuviéramos un sistema legal respetuoso del ciudadano, y equidistante entre Estado y ciudadano, no tendríamos todos estos problemas. Pero tenemos un Estado legalmente abusivo con el ciudadano. Entonces, para eso estamos, para tratar de ayudar en la medida de lo posible para mejorar nuestra sociedad. Esa fue la intención de presentar ese recurso ante la Suprema Corte. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo por eso lo presento, porque es que es un espera. Él no es un médico, sino que es un especialista. Y ahí tiene razón. Yo por eso lo presento como doctor, como médico forense, como abogado y como diputado. Él es un especialista. Y ir a ver al doctor Denis Castro en juicios, cuando está exponiendo para defender a una persona en juicio, que lo contratan también, la forma en que defiende la exposición, es bien difícil contradecirlo. Es que la experiencia y el conocimiento... Es una cátedra. Y con lo que nos está diciendo, en este momento, si él busca la reelección como diputado, con solo los bolos, va a obtener la reelección. Y él es abogado y muchos bolos van a buscar que los defienda. Porque, imagínese, alguien puede decir, yo no soy bolo, yo soy una persona perfumada. Ando bastante alcohol, pero es del perfume, con lo que nos acaba de decir el doctor. Porque fíjense que esos son los falsos positivos, dice él. Y una persona puede salir positivo, pero tal vez porque se acaba de echar el perfume, que tiene alcohol. Bueno, dijo en la cara. Y, no, pero también dijo que el desodorante, si tiene mucho alcohol en el desodorante, por ahí ves que los quema uno, los dedos quedan baratos. Entonces, si se acaba de poner un desodorante uno, es un falso positivo. También puede salir positivo. Positivo. Fíjense que nos ha llamado... ¿A ustedes nunca le han hecho la prueba de alcoholemia? No, fíjense de casualidad, no, tal vez que... Porque yo sé que no toma, pero... Sí, pero aún, pero la gente no sabe que el tránsito no sabe que uno no toma. Correcto. Y es más, sí. Y desconocíamos esto, que es importante saberlo, imagínense. Si al polo le preguntan, ¿usted ha tomado? Yo... Andalucion. Jamás, jamás. Jamás, yo no veo. Sí, pero bueno. No.